1, 2, 3, suélteme una soya señor DJ, mira como baila, igualito que en los carnavales, mejor baila este desgraciado calienta bien tu pie, karateka también es, ha visto? su madre, da volumen eso y eso y eso y eso y eso No lloren por ese amor que nunca supiste amar Supiste corresponder Apaga Apaga, apaga Ya vamos, uno, dos y tres, suéltale Vamos Oye, tú estás loco, ¿no? No, 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 no sé yo, la gente califica más te ríes tú, coqueta, y miércoles Ya vamos, ya tú, hijo, enséñale cómo se hace bailar Esto con esto, esto ahí, listo Uno, dos y tres, suéltale Ahora Eso A ver, tú saca tu cabeza para que bailes Ese es payasito, no es chunqui Estos son unos desgraciados Son, mire, lo han jodido Está que, por Dios, amigo En vez que hayan bailado, lo están descuartizando No, 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 mejor pues suéltame una chicha, ya Chicha, mira, prenda más Chicha Una chicha, va Mira cómo se achora con la chicha Qué bonita música Eso, baja los volúmenes Me va a romper los tímpanos Eso, baja los volúmenes Eso, baja los volúmenes Vamos, baja los volúmenes Antes que entre la batida Ya hay Vamos, suéltale Eso Este baile en el aire Vas pisar el suelo, pecalzón de mono Me dale a él mejor En el aire vas a bailar tú ahí Dale a él Acá dale Aprende Él te gana Suéltale Uno, dos y tres Va A ver, haz de dar vuelta tu cabeza tú No, 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 no me gusta A ver, quiero verte bailar a ti Señoras y señores Mi primer bailarín bailando electro ¡A la una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Achúdate! ¡Ah! ¡One, two, three! ¡Eh! Apaga, apaga, apaga ¡Ahíjitos! ¡Pah! ¡Mucho bla, 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 blaw Puchis pelu no managa ¡Pah! ¡Mucho bla, bla, bla Puchis lombana ¡Pah! ¡Pah! ¡Mucho, beşo, mocho, poquetean ¡Mucho, poquetean Y no acéptan! ¡Mucho, poquetean ¡Mucho, poquetean! ¡Mucho, poquetean! ¡Estás vivo! ¿Señora, pa' qué lo fabricas así, mamita? ¿Qué ha pasado? ¿Borracho lo han hecho? ¿Qué pasa, hijo? Baila tala huevo A ver, un niño quiero achorado yo ¿Tú eres niño? ¿Tú eres niñazo? Soy niño ya Habla bien, habla bien ¿Tú eres niño? ¿Cuántos años tienes? Veinte Niñazo eres pues, niñazo Guavoso y miércoles Hijitos, para que no me gusten Tienen que bailar, achorado, chaveta cuarenta Ya, una cumbia ¿Qué te gusta? ¿Los puntos del amor o su chela? Cualquiera ¿Quién canta eso? No tienes que decir uno, pues, clavito su chela o los puntos Los puntos Los puntos, como, ¿a qué no quieres? ¿Cómo apoyas a esos chuños, no? ¡Suéltale los puntos del amor! A ver, vamos ¡Eso! ¡A la vida! ¡Y eso sí! ¡Ey! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Hombre el Perú y América! ¡Los puntos del amor! ¡Otro pasito, otro pasito! ¡Este quiere desfilar! ¡Qué miércoles hoy! ¡No, no, no! ¡Tu hijo, enséñale, carajo! ¡Vamos, hijo! ¡No le mires a tu... Señora, tápate, por favor, la cara, ¿ya? ¡Va, lo haces a avergonzar a mi bailarín! ¡Tápale, tápale, tápale! ¡Echa un huevo! ¡Y ahora sí, hijo, achórate! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Achórate! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Para el Perú y América! ¡Apaga! ¡Medio raro ese bailarín! ¿Por qué tan medio cojudo así? ¿Qué tomó la...? ¿Qué no estás...? ¿Por qué tenemos picalos bien? ¡A su... ¡Ay, dale! ¿Cómo te llamas, amiguita? No tengas miedo, dime nomás. ¿Cómo te llamas? ¡Yudit! Oye, yo soy las... Mira, las Yudits son de Arranquia. No, jajajalo, ¿ah? Yo tengo mi hijita, se llama Yudit. Pero esa amiga es bien bailarina. Yo quiero que tú me demuestres. ¿Tienes miedo al público? Si no tengas... Mira, tu escuela o el colegio. Ahí está, mira. Tus compañeros, los padres de familia, los profesores. Yo soy el director. Y tú, hay una actuación por Día de la Madre. Vas a actuar nada más. ¿Qué musiquita te gusta, amiguita? Ay, chicha, cumbia, merengue, salsa, requetón, perreo, ¿qué? Cualquiera. ¿Por qué les gusta eso, cualquiera? Para que veas cualquiera. Vamos a ver cómo bailas el totó. ¿Está bien o no? Vamos. ¡El totó, señor DJ! Vamos, a ver. Ahí está, aprenda, mira, mira. Eso. Enséñales hoy tus monstruos. Tengo todo lo que quieren la guacha. Puman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. ¡Eso! 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 Amigo, ¿estás bailando que miércoles tienes? Mira, mira, cómo baila mi hijita, mira. Mira, mira, Judit se llama, está que es bailando, bailando espectacular. Ella no trabaja, pero mira cómo baila, mira. ¡Eso ya lo que no se baila! ¡Vamos, uno, dos y tres! ¡Vamos! ¡Ah, señor! Tengo todo lo que quieren la guacha. Puman, toman y se arrebatan. ¡Eso! Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. ¡Esta la santa es vida! ¡Aquí está de rosa! ¡Móvenle, toto! 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 No se vaya a desarmar, mierda. ¡Ay, no, mamá! Ahora vas a bailar con ella, huevón. Ahora sí. Ven pa' acá. Párate ahí. Ahí no, malguita, tú vas a bailar con él, ¿no? Tú sabes, están en una de... Tú ya no, chivolo, tú ya un jovencito. Tú vas y le sacas a bailar a esa señorita. ¿Está bien o no? Sin miedo, hijo. Si tienes miedo, ahí está. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?